Música 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 ¿Hay un cable suelto o no? Si, tengo muchos ahora sueltos Mira, no Te digo que la capota no sé Donde la metimos, macho Los tornillos, os digo La capota, los tornillos Ahora he encontrado otros así Que las de Jesús no ganan Pero es que despega ella No, ya, ya me lo dijo Que despega, le dije Los ortiznos comen el pan Hay que... Hay que espabilarse ya mismo Las que lleva están ahí arriba Encima del coche Esas son las últimas que probamos Esas son las últimas que probamos No, no le decas nada Mira, nos pedíamos que hay una banda de patos Tú verás, no va a tener otro No lo traes, pero si lo que no va a volar es el otro No lo tienes que traer ese hoy No le digáis nada a otro giro ni nada Al final Está con el extraño Le monta antes que de ellos Trae el avión, mira, para que le elice un poco el aire Si, otro día le elice de tu boca Ahora que sacan a la polilla y todo Al final Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí... Como, que es, bueno... Ahora, a ver, tenemos... Bueno, pero los dos queremos topado Aquel, aquel Ahí ve las manos Toma, sacale Yo le lanzo Mira, te voy a sacar el venero, vale? ¿Te puedo sacar ya? Mira, te dejo ahí, viejo ¡Vamos, vamos! Vaya cobardica Se ha echado encima la cabeza Se ha echado encima la cabeza Se está volando Se ha echado encima la cabeza La cabeza ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo se van a comer? Yo prefiero que vengan el sábado, en vez de domingo y nosotros... ¿Qué te parece? Ahora viene... miramos en internet y viene agua, pero... Sí. Bueno, mucho agua, no. Venía lloviendo, pero... ¿Veis qué? El viernes, ponía. No te lo hayas puesto, ya te puedes ir andando a Santa María. Ay, 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 que se da la vuelta. Tranquila, venga, quiera a la izquierda un poquito. Sí, a Santa María. Ahí, ahí, ya está, ya lo tienes. Intenta que vuela más recto, que no estés todo el rato dando vueltas. ¿Sabes qué te digo? ¿Para izquierdas? ¿Para izquierdas? ¿Cabres? No, pero si vuela más recto para ese lado... Yo tengo gris. ¿Los brazos? Despacito, tú, los giros despacito, no le metas palanca tú. Ahí, pues déjale que... Ahí, déjale que se vaya al derecho, para allá. Déjale que se vaya un poquito para allá. ¡Cabres! 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 ¡Muchas fluctupe! ¡Cabres! Un tornillo Se me saltó el alerón Menuda mañana Vamos, avión completo Avión nuevo No, no, no ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Emilio, ¿cuánto te dura más o menos la genometrao? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El motor es un 3.000, uno, sí, sí. Y sobrao. Y va de sobra, sí, ahí no hace ninguna fuerza. Espera, espera. Joder, hasta que lo munte al mancho, vaya mierda. Y ya está. Claro, metes tu anillo por todo, sí. Lleva 6 tornillos. Joder. No, 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 no. Y ya está. Sí, para el sector. Y luego yo una pila de un eslot para el encendido. Aparte. Aparte. No, 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 no. Línea, traigo el aferencia en el mes. Tres balas, nos vemos baleras de cabrón. Nos vemos la rodada. Se la arranca así. Se abre un poco, es por la rueda. Son rodaduras, eh. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Con la bomba! ¡Vamos! 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 A ver, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! B 1977 ¿Puedes más cerca? Casi uno vuelo Ahí resulted in прикasos ¿No te subes un poco más? La Paz No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.